Entonces, ¿ustedes creen que sea para todos el interior de la Tierra? Porque tú dices, ¿por qué nos dejaron aquí afuera abandonados, verdad? Pero, ¿por qué tendrían que guiarnos? ¿A qué? Si nosotros mismos nos peleamos todo el tiempo, que era lo que decía, que ahorita vamos a llegar a Garta, ¿no? Que ellos entendieron que la guerra solamente causó lo peor de su vida, lo peor para la civilización, y ya no pelean guerras. Desde hace miles o cientos de años ya no pelean guerras. Y nosotros, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos peleando guerras. Es nuestra manera de hacer historia. No hemos aprendido y no somos dignos de entrar, yo creo. Exacto, es lo que yo digo, no todos para todos, ¿o tú crees que sí? Tú ya fuiste, dino la verdad, ¿quién sabes? Tú ya fuiste, ya no nos quieres decir, ya sabemos. Entonces, para todos, creo que todos podemos accesar a todos los tipos de pensamientos, realizaciones, sentimientos, emociones, etcétera, a través de distintas experiencias, y que cada vida es una experiencia distinta. Pero nos merecemos el paraíso, nos merecemos el paraíso en la Tierra. Yo creo que nadie se merece en nadie, y a través… Descubrimientos, los que quieran ir, que vayan, bueno, pero como tú dices, pues ahorita queremos ir, pero pues hay militares que… No, no, hay una película de Will Ferrell que creo que se llama Mundos Perdidos, donde… El baterista de Rejo Chili Peppers. Ah, el doble. El doble. Donde termina yendo al centro de la Tierra, ¿no? Que vive dinosaurios y otros… Bueno, pero al centro de la Tierra igual. Pero te lo presentan… Bueno, es al interior de la Tierra, más bien dicho. Por ejemplo, el libro de Julio Verne, que podríamos decir que Julio Verne tuvo mucho agua después de ciertas novelas, y que mucha gente dice que es conocimiento que le transmitieron, ¿no? Y ahí sí hablan directamente del centro de la Tierra, de la llegada al centro de la Tierra, que había un mar donde nunca se apagaba la luz, nunca se apagaba el sol, pero era dentro de una cueva, había dinosaurios. De hecho, había la civilización, había una civilización de la Atlántida que se asustaron muchísimo. Los exploradores que fueron a verla cuentan en el libro que decidieron guardar silencio. Decidieron mejor guardar silencio, porque si llegaban a decir lo que habían visto ahí, pues nunca iban a regresar, ¿no? Seres antidiluvianos. Seres antidiluvianos, que es lo que dicen, que están ahí gigantes, que llegaron a correr o llegaron a esconderse antes del gran diluvio que dejó Antártida abajo a las aulas. Oye, y lo hemos visto en estas civilizaciones antiguas, en las egipcias, en los mayas, en lo que tú quieras, la representación. Del inframundo, ¿no? Por ahí se pudieron haber ido los mayas, que nadie sabe dónde están, dónde terminaron. Oye, la tumba de Pakal tiene un ducto que no se explicaban, que va hacia, o sea, de la pirámide, creo que baja todavía como unos 20 metros. Es un tubo que decían que era una conexión rápida con el inframundo. Pues también dicen que los túneles, que ahorita vamos a llegar a los túneles que hay en los templos del... Hay muchos. Y ni se diga los gigantes, los representados. En el Tíbet, que el Dalai Lama tiene ahí un acuerdo secreto. Oye, los gigantes, Luis, también podemos hablar de ellos y... Sí, muchas historias de gente que dice que ha llegado a ver gigantes. Y representado, ¿no? En las civilizaciones, también está ahí con los Moai. Sí. Pero relatos, Luis, tendrás algún relato que nos puedas... Pues mira, pero de alguien que realmente, digamos... O sea, porque por ejemplo, lo de Richard Bird, también se menciona que estaba financiado por el gobierno. Claro. Que justo en estos años, o sea, porque el libro de Richard Bird sale hasta 1957, si mal no recuerdo. Él murió en el 57. Y la expedición fue en el 1926. No, hubo dos, la del Polo Norte y la del Polo Sur. Y lo curioso es que la expedición de Richard Bird la transmitieron por radio. La transmitieron en vivo. O sea, iba narrando lo que iba. Ajá, iba narrando lo que iba viendo, iba narrando los bosques, iba narrando... Decía que vio un mamut. Pero no te suena eso más como a campaña de desinformación. Por novela. Por ejemplo, también todos estos temas que tienen muchos que ver con ocultismo, corrientes religiosas, sociedades secretas, etcétera, empiezan a salir a finales de los 800, principios de los 900. Ok. Y durante ese periodo empiezan a suceder guerras y empiezan a suceder conflictos mundiales. Ok. Que hacen que ese conocimiento hasta cierto punto se pierda, se resete y hasta recientemente se ha estado encontrando información al respecto, ¿no? Porque Richard Bird también mencionan que era como un desinformador o un agente de la CIA. Sí, pues era del gobierno, el High Jump, Operation High Jump. Confundir los mensajes que había, ¿no? Porque todo este tema de la tierra hueca, digamos, modernamente o gran parte de la literatura que hay, viene de algunos escritos de Elena Blavatsky, ¿no? Ok. O sea, esta teosofista. Teosofista. Madame Blavatsky. Blavatsky. Entonces, este, ella comenta que hay una tierra hueca, donde ahí hay algo que ella llama las siete logias, donde hay un rey del mundo, donde es un reino también que... Ah, que era una consejera espiritual también de los nazis, ¿no? Pues presionó al grupo que terminó fundando esa corriente y que terminaron tradicionando. Pero cuenta que dentro... Que dentro había, ¿no? Entonces de ahí empieza a salir, digamos, a resurgir el mito y se empiezan a escribir muchos textos y muchas versiones, ¿no? Algunos mencionan que son seres de Sanunaki antidiluvianos, otros mencionan que hay un rey del mundo y que es un paraíso, otros mencionan que es un tipo de territorio totalmente desconocido. O sea, aquí la pregunta es, ¿por qué crees que haya bases militares? Y esas bases militares son puestas por, digamos, el gobierno humano, el gobierno de la superficie o son acuerdos, digamos, de no, aquí no pueden entrar nadie, pero vienen desde abajo. O hay un tipo como tratado de paz. Todo es para todos. No, no todo es para todos. No todo es para todos, y ahí se demuestra. Simplemente no nos dejan ir. No podemos ir a explorar. ¿Por qué? Si hay un acuerdo desde adentro... Pero años antes sí se podía, ¿no? Años antes sí se podía. Es que hay 10 restricciones nuevas. Yo sé que sí puedes... Yo sé que sí, si tú quieres, puedes hacerlo. Yo sé que sí puedes, pero es muy costoso y te lo ponen que es muy difícil. Por la temperatura, por pagar este... Lo que te decía, que solo hay tres semanas en el año que podías durar, pero no se puede. Yo sé que si tienes permiso, si eres... No se puede solamente a través de la Antártica, ¿no? También está la Cueva de los Tayos. Sí. Creo que mencionan hasta una cueva en Yucatán que se llama Lodzún. Bueno, es que también en Yucatán hay muchísimos cenotes. Se supone que también hay muchas entradas alrededor del mundo que se podrían accesar. ¿Crees que Tolkien haya sacado de ahí parte de la inspiración? Puede ser que sí, porque hay mucho conocimiento. ¿Cómo dice el dicho? ¿Cuántas coincidencias tienen que ser para que deje de ser coincidencia? Sí. Y que todos tengan el mismo conocimiento, que todos hablen de lo mismo, que todos hablen de estos relatos de ir hacia el norte y que entre más te adentras hacia el norte, más cálido empieza a estar, hace más calor, empiezan a haber valles, deja de haber hielo. O sea, ¿por qué tanta gente, tantos viajeros del Ártico que hablabas tú ahorita de textos? Aporto en Steve Aporto en Goblins Gracias.